Los juguetes, algo simple, pero que sin duda la mayoría de personas disfrutó a lo largo de su infancia. Dejando horas y horas de sana diversión que ahora quedan en un hermoso recuerdo. Y que aún de grandes, algunas personas llegan a conservar algún juguete que de niños fue especial para ellos. Pero, aunque los juguetes no tengan vida y no puedan interactuar como lo hace un humano, miles de personas aseguran haber tenido una experiencia paranormal con los juguetes. Dejando un rechazo a cierto tipo de juguetes, como por ejemplo a un peluche o un muñeco de trapo. Aquellas experiencias extrañas suelen ser compartidas muy poco, ya que parece encarecer de credibilidad, pues se podría decir que es imposible que algo sin vida, como un juguete, pueda moverse o hacer cualquier otra cosa, a voluntad propia. Orillando a una gran mayoría de personas a guardar aquellos extraños sucesos y dejándolos en. Experiencias paranormales con juguetes Cuando era niña, de unos 10 años, más o menos. Al ser cinco hermanos, mi familia no tenía para darnos una vida decente y carecíamos de muchas cosas. Entre esas cosas, siempre fueron los juguetes. Eran muy contados los juguetes que teníamos, así que, a veces hacíamos nuestros propios juguetes. En una tarde que acompañaba a mi abuela a traer leña, en el camino había un tiradero de basura. No era como tal un tiradero oficial, solo que las personas iban y tiraban todo tipo de cosas ahí. Caminando sin prestarle atención a nada, miré un cuerpo de un bebé de plástico, saliendo de entre un montón de tablas de ropero. Fui corriendo por él, y a mí no me importaba en qué condiciones estuviera. En ese momento, yo solo miraba un juguete nuevo. Solo estaba sucia, así que al lavarla, quedó percudida, pero limpia. Para no hacerles la historia tan larga, mi mamá no dejaba que durmiéramos con peluches o muñecas, ya que eso nos quitaba espacio en la cama, y no podíamos dormir bien. Yo dejaba a mi muñeca sentada enfrente de la cama, y en repetidas ocasiones, en las que no podía dormir, me quedaba mirando a mi muñeca, y sentía que ella me miraba, y parpadeaba al mismo tiempo que yo. En dos ocasiones, cuando me quedaba mirando a la muñeca, logré ver, como hacía un pequeño gesto de risa, y al momento, a mí también me daba risa. La tercera ocasión que sonrió, la pudo ver mi mamá, pero al estar grande, no dijo nada por miedo, y esperó a la mañana siguiente para contarle a mi abuela, y tirar la muñeca sin que yo me diera cuenta. Ya estando grandes, mi mamá contaba su historia de esa muñeca, y la primera vez que la escuché, pues sí se escuchaba terrorífica, y fue cuando yo le comenté que yo ya la había mirado hacer eso. Se sorprendió al escuchar lo que yo le decía, y ahí afirmó, que no había mirado mal, y que qué bueno que se había deshecho de esa muñeca. A la edad de 11 años, solíamos ir de visita a la casa de mis tías, porque mi mamá en esa época se había integrado a un grupo de Zumba. A mí me gustaba ir, solo porque tenía un videojuego, y en aquel tiempo, a mis padres no les alcanzaba para comprarme uno. Un viernes, fuimos de visita, como de costumbre, y yo me fui directo a jugar. Mis tíos, consentían demasiado a mis primas, y les compraban una cantidad de juguetes enorme. Entre todos los juguetes, tenía un teléfono de juguete, que se conectaban entre sí, y tenía un cable largo que hacía que pudieran estar en otro cuarto. Yo estaba muy entretenido jugando, cuando el teléfono empezó a hacer ruido, y al momento lo agarré. Por el otro lado del teléfono, estaba hablando mi prima, y pues con toda naturalidad, ni sospechas, le empecé a hablar. Duramos un rato hablando, y al final me dijo, ya me voy, porque ya casi regresamos. En eso tocaron la puerta, y era toda la familia, incluidas mis dos primas, y mi primo. Me saqué de onda, y le pregunté, aún sin miedo, ¿qué no estaba María en el cuarto? Y me respondieron que no, que siempre estuvieron con ellas. Confundido, me fui a asomar al cuarto, y para mi sorpresa, sólo estaba el cable roto, pero no el teléfono. Aún, sigo afirmando, que todo es real, y pese a que todos dicen creerme, sé que piensan que miento, pero yo hablé con alguien por ese teléfono, con la misma voz de mi prima, sé que no miento, y sé que fue real. Sólo me encantaría sentarme con alguien, que me crea, y me dé una explicación, a lo que me pasó ese día. En mi casa, actualmente está prohibido tener peluches, muñecas, para acabar pronto, no se pueden tener juguetes. El contexto es el siguiente. En los ochentas, o por ahí, unos tíos jugaron en varias ocasiones a la ouija, y como sólo lo hicieron para ver si era real, o sólo por hacerlo. Terminarían abriendo algo, que nunca han podido cerrar. Y a partir de eso, en nuestra casa algo raro habita en ella. Y principalmente, se nota en los juguetes, o peluches. Al principio era raro, pero al caminar el tiempo, todos contaban una anécdota sobre un suceso de miedo, y siempre se involucraba un juguete. Ya han ido varios padres a bendecir la casa, se ha regado agua bendita, se ha rezado, pero aquello parece ser más fuerte. Mi bisabuelo era carpintero, y le encantaba realizar títeres de madera, para poder entretener a sus nietos, o en ocasiones, hacer unas pequeñas obras, cuando un pequeño cumplía años. Entre su pasión por el arte de la carpintería, y los títeres. Mi bisabuelo, creó con mucho detalle, y mucha dedicación, un títere, cuya creación plasmara sus dos grandes pasiones. Antes de morir, mi bisabuelo dejó en claro, que su títere, al que nombró Margarito, le había dejado el pecho hueco, porque él quería que al morir, cremaran su cuerpo, y metieran sus cenizas, en su más preciada creación. Como toda petición, aquel deseo sería cumplido, y a partir de su fallecimiento, aquel títere tendría el cuerpo de mi bisabuelo. Como pasan las generaciones, todas sus cosas serían desechadas, y quedarían muy pocos recuerdos, pero uno de ellos, fue el títere. Cuando me tocaba visitar a mis abuelos a la sierra, siempre me tocaba quedarme en el cuarto, justo al lado del taller de carpintería, en donde tienen guardado aquel muñeco. En una noche, por instinto me desperté a las cuatro de la mañana, y como cinco minutos después de despertar, empecé a escuchar como si estuvieran moviendo un muñeco de madera. Se escuchaban muy claro, como los pies del muñeco, pegaban con el piso, que al prestar más atención, es como si supiera que ya lo había escuchado, y paró de repente. Desde las cuatro, hasta amanecer, se podía sentir que alguien estaba en mi cuarto, pero no lo podía ver. Al contarle a mis familiares, se notaba que eso pasaba muy seguido, porque con sentimiento decían, esto abuelo que viene a revisar su taller. Supuestamente, planeaban cremar al muñeco, y enterrar sus cenizas, ya que el títere estaba en malas condiciones, y no querían que se fuera a romper. Yo tengo una enorme colección de figuras de acción, que colecciono desde que soy pequeño, a la cual adoro con toda mi alma. Entre todos esos muñecos, hay uno en particular, al que le tengo muchísimo cariño. Tengo síndrome de Asperger, y ese muñeco entre todos, es mi soporte emocional. A veces todavía me lo llevo a mi cama, cuando me siento triste, o preocupado por algo. Una noche, recuerdo que algo en particular, me estaba preocupando, y ese muñeco estaba a mi lado. Recuerdo que luego de intentar dormir por un buen rato, finalmente dije, buenas noches. Segundos de haber cerrado los ojos, escuché una voz baja, pero muy clara, que me respondió, descansa. Tardé un poco en procesarlo, pero no me dio miedo, más bien, desde ese entonces, aún le tengo cariño a ese muñeco, y sigue siendo mi favorito. Cuando era niña, me regalaron una muñeca Jessie, de Toy Story. Siempre la llevaba conmigo a todas partes. Una vez, estaba mirando una película de Toy Story, y le dije a mi muñeca, mira, ahí estás tú. Y les juro, que Jessie volteó su cabeza lentamente hacia mí. Pude sentir escalofríos por todo mi cuerpo, así, que la dejé abandonada en un cuarto, y luego la tiré a la basura. Antes de que falleciera mi abuelita, como último regalo, me compró una muñeca de un metro. Y hace apenas un par de meses, me acabo de independizar, y no importa si es de noche, o de día, pero en la sala donde está la muñeca, se escucha como una niña pequeña se ríe despacio. No quiero a la muñeca, pero tampoco quiero tirarla, no sé qué hacer, pero tampoco ya estoy tranquila.